hola mi gente como están bienvenidos a otro vídeo hola amigos aquí nos encontramos en la ciudad de benice california y vinimos a probar a comer a deleitarnos a deleitarnos comida boliviana por primera vez la comida de bolivia y vinimos a un lugar que se llama paus pastries en café ya tenemos muchísimo tiempo queriendo probar comida de bolivia y ya se nos va a hacer vamos a pedir este alguna bebida típica de bolivia una comida típica boliviana y un postrecito de pedida yo creo un postre espero que tengan postres ojalá que sí yo creo que sí porque este es pestris o sea venden dulce pan yo creo sí así que véngase con nosotros amigos a otra cosa otra cosa piden suscribirse de la indica la campanita para notificaciones cuando subimos un vídeo nuevo mi gente así es así que vámonos a comer comida boliviana a ver qué tal está vámonos vámonos Vámonos, véngase, véngase. ¡Qué rico! ¡Oh, por Dios! Bueno, mi gente, miren, pedimos una bebida originaria de Bolivia que se llama Moco Chinche y si ven acá abajo es pepa, pero es durazno. A nosotros le llevamos durazno, como en México, me imagino que en Puerto Rico también, pero en Bolivia al durazno le dicen pepa. Es una bebida hecha a base de pepa durazno, trae muchísimo hielo, parecería que es una bebida que es bien refrescante. A ver, vamos a probarla. Parece té. A ver. Es como té de durazno. ¿O como si fuera un té de durazno? A ver, ¿qué tal está? Saluda a todos. Es como si fuera un té. ¿Sabes? A té de durazno. Es como un té de durazno. Oh, sí. 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 Pero frío. Y se siente como dulcecito. Ajá, sí. Bien dulcecito, pero no está tan empalaboso. No, no, no. Sí me gustó muchísimo. No, a mí también. Está refrescante. Sí me gustó muchísimo. Ya. Miren, ahí se alcanza a ver la pepa o el durazno. Vamos a probar el puro pepa o durazno boliviano, traído desde Bolivia solito. A ver qué tal, cómo está. A ver, te me antojo ahora. Está bien blandito. Y miren, está bien bueno, pero para nosotros sabe como la ciruela mexicana. Tiene ese saborcito, sí, como una ciruela que es de México, pareciera que te estás comiendo una ciruela mexicana. Tiene saborcito como ciruela mexicana, tiene hueso. Viene con hueso. La pepita, pues. La semillita, la semilla, pues. Querías. ¿Cómo que te gustó? Sí está bueno, la verdad, ¿eh? Sí, está bueno. Ahora no. No. Le llaman salteñas. Salteñas. Así es, salteñas. Pedimos una de pollo. Y otra de carne. Sí, y otra de carne. Parecieran empanadas, pero no son empanadas. Las empanadas, este, para... Bolivianas son diferentes. Sí, exactamente. Son otra cosa las empanadas bolivianas. Miren, nos acaban de explicar que la que tiene ajonjolí viene siendo la de pollo. La de pollo. Con ajonjolí. Y la que no tiene ajonjolí... Es la de carne. Esta es la de carne, que de hecho esta es más grande. Sí. Esta es más grande que esta. Esta es un poquito más chica. Te lo sirven, este, con una salsa verde que no sabemos si está picosa. Sinceramente, yo no sé si en Bolivia usen picante. ¿Quién sabe? No puede ser. Pareciera que está picosa. Este se llama... Yagua. 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 Sí, yagua. So, esta va acompañada con las empanadas. Sí. Pero la va a comer porque yo no sé si está picante. Entonces, para no arriesgarme, coma él. A ver, yo la voy a probar con salsa y yaquira sin salsa. A ver qué tal está. La de pollo. Uh, está doradita. Uh, está doradita, miren. Uh, miren. Y voy a probar primero esto así solo. A ver cómo está. ¿Vas a probar la pura empanada? Sí. A ver. Huele rico, huele rico. A ver. Tiene bastante relleno de pollo. Se ve que está bien rica. Está rica, la verdad. Sí. Tiene papa, zanahoria. Sí. Tiene como mucha verdura también. A ver. Vamos a ver. La empanada tiene un sabor a dulcecito. Oh, sí. Pero sí, en sí la carne está muy buena. Oh, sí. Está bien jugosa. A ver. Dios. Esto está bien rico. Miren por dentro. Se alcanzan a ver ahí. Tiene bastante relleno de pollo. Bastante. Con papa, zanahoria, con muchísima verdura. Y está bien jugosa. A ver. Y me agarraste la palabra. Es que se mira que está bien jugosa. No, no, hombre. Se mira que está bien jugosa. No, hay que pruébala porque está bien jugosa. A ver, a ver, a ver. Necesito probarla. Debería que agarrarla con la mano y vámona con siquiera cucharas. A ver, la voy a probar con la mano. Sí, la voy a probar con la mano y también con la salsa. A ver, a ver, a ver. Y también con la salsa. Agárrala. A ver qué tal está. Miren. La voy a probar de esta manera. A ver, a ver, aprovecho. Está muy buena. De verdad que sí. El pollo. Pero debería de probar solo la que es así, la pura. O la pura empanada. La pura empanada. Te voy a dar así un pedacito para que la pruebes. A ver. Para que le sientas el sabor. A ver, a ver, la pura empanada. Oh. Oh. Oh, sí, sabe distinta a la empanada. Y ya con el relleno ya es otro sabor. A ver, ¿qué tal está con salsa? Así de poquito porque no sé cómo esté de picante, ¿no? Vamos a probarla. ¿Está picante? Está picosita. ¿Sí? Uy, sí, 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 está picosita. Está como término medio. Ya. De verdad de probarla. No, 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 no. No, de verdad de probarla así. Un poquito nomás. A ver, ¿qué tal está? A ver. A ver. Le eché poquito, ¿no? A ver, poquito, poquito. Pero sí, está como término medio. Sí. Pero no está tan picosa, pero sí está picosita. A ver, a ver. Porque aquí tiene, mira. A ver. ¿Cómo no? Está muy picosa, ¿verdad? Sí. No, ya quería decir, eres muy llorona. Está picante para mí, ¿no? Sí, está picante. De hecho, un poquito más del término medio, ¿no? La verdad, sí me encantó mucho la de pollo. Ay, Dios. Pero, este, falta probar la de, este, carne. Carne. A ver qué tal está, miren. La vas a probar tú primero así, mamás, con la pura. La pura empanada. Pues me imagino que la pura empanada es el mismo sabor de la pasada, de la de pollo, yo creo. Creo que sí, pero a ver, quién sabe, ¿es la misma o es diferente? No me digas, no me digas, es diferente. Tengo que probarla, a ver. No es la misma. A ver. No es la misma. A ver, dice que no es la misma, a ver. No es la misma, tiene otro saborcito la empanada. ¿Tú qué opinas? Sí, es otro sabor. Tiene otro sabor, ¿verdad? Sí, la de pollo está, se sentía la masa más dulcecita, ¿no? Sí, es más suave. Sí, esta es dulcecita, tiene dulcecita, pero es más, ay, no sé cómo decirlo. Se siente como más, este, tostadita, como que más tostada, más gruesa. Miren los ingredientes. Tiene huevo. Oh, es lo mismo. Trae igual las verduras, no más que en lugar de pollo, ahora trae la carne. Y trae huevo. Oh, y trae huevo. Ajá. La anterioridad de pollo no tenía pollo. Ah, Dios, no tenía huevo, huevo. Esta está más calduda. Oh, sí. ¿Sí viste? Tiene más caldo. Sí, más caldo. A ver, ¿qué tal está? Mira. Sí, se hace más rápido esta. Esta se hace más rápido, miren. Sí ven, miren. Mira la carne. O es carne deshebrada. Sí, carne deshebrada. Mira, te voy a dar esto para que la comas con el huevo. Se me caiga porque siempre se me cae la comida misma. A ver, a ver. O sea, la empanada con carne y huevo. Ya. A ver. Tienen los mismos ingredientes, mi gente. Lo único que trae huevo y carne deshebrada. Mmm, el sabor es completamente diferente a la de pollo. Y es más calduda la de carne. Ok, aquí está. Vámonos. A ver. Ay, se me cayó el huevo. Se me cayó, siempre se me cae. ¿Eh? ¿Soy yo o está picosa? Fíjate que eso te lo iba a comentar, este, que está picosa. Pero yo pensé que era, yo traía el picante de la de pollo. No. Pero yo le sentí que traió un poquito de picante la de la de carne. Sí, traía un poco de picante. Ah, entonces sí. Este, sí, sí trae picante la de la de carne. Déjame probarla ahora con la salsa verde. Ok, aquí va la salsa verde. Ahí está bien. A ver. Ok. A ver. Ok. A ver qué tal está. Vamos a ver. Bien picosa. Más picosa, ¿verdad? La carne por sí. La salsa verde tiene un... Uy. Uy. Ya me di un poquito más de picante que cuando probé la de pollo. Sí, ¿verdad? Sí, porque de por sí ya la de carne tiene picante. Picante, sí. Más la salsa verde. Ya. Ya se siente un poquito más picosa. La verdad que sí. Sí, sí. Si realmente yo sé que a ti no te gusta el picante, no te la recomiendo que pruebes ya con el picante. No, no, no. Y ahora sí te vas a picar muchísimo. A enchilar, exactamente. No. Pero le voy a ser honesto. A mí de las dos... Ah, es que las dos están bien buenas. Están buenas, sí. Pero... A ver, lo vamos a decir los dos al mismo tiempo. Ok. ¿Cuál me gustó más? Ok. A mí me gustó más la de pollo. La de pollo. La de pollo. La de pollo también, sí. Sí, la de pollo. Me gustó más la de pollo. La verdad, la de carne está buenísima. Está buena, sí. Pero me encantó más la de pollo. La de pollo, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo. Está muy buena. Hasta que por fin nos ponemos de acuerdo. Sí. Hasta que por fin, Yaquira, está de acuerdo algo conmigo. Ya ven que las mujeres le dan todo en la contra a nosotros los pobres hombres. Pobrecitos nosotros los hombres. Sí, sí, sí. Vámonos sobre un postre boliviano. Sí, sí, sí. Un postre boliviano. Vamos a comer unos alfajores bolivianos. Sí, no nos podíamos ir sin un postre. Miren los alfajores. Que como ya lo hemos dicho, se parecen, se como al peruano, al chileno, solamente que ellos le ponen coco. Coco rallado ya. Exactamente, coco rallado. Y la verdad, mi gente, no es por exagerar, pero huele muy rico. Ay, se ve rico la verdad. A ver, mira. A ver. Es mi pecado esto. A ver, a ver. Huele bien rico la verdad. A ver, huele rico. Déjame verlo. Huele muy rico. Uy, el coco. El coco, sí. El coco. A ver, pero es el primer que vamos a probar un alfajor, pero con coco. Con coco, sí. A ver. ¿Qué tal está? Sí. Lo que sobresalta es el sabor a coco. Mmm. Mmm. Están muy suavecitos. Sí, están bien buenos, la verdad. Pero sí, este sabe como a mucho alfajor que hemos probado, pero sí, el coco le da otro plus, otro saborcito más. Están muy, muy buenos. Mmm. 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 Con un cafecito o una leche. Oh, my God. Sí. O como dices, una inca cola. Podría ser también. Mmm. Pero yo creo yo para mí un café o leche. Leche. Leche bien frita. Oh. Están riquísimos los alfajores. Bolivianos. Están muy, muy buenos. Muy, muy rico. Muy recomendado. Bueno, sí, andan aquí por Los Ángeles, California, es en Ben Nice. Vengan a este lugar. Por aquí les vamos a dejar toda la información para que vengan. Y también, si tienen una recomendación de más comida boliviana. Déjenos saber, mi gente, por favor. Y si alguna vez han probado comida boliviana. Tienen mucho menú, ¿eh? Así que podemos venir otra vez. Sí, sí, sí. Y si alguna vez han probado comida boliviana, déjenos saber qué es lo que han probado y qué es lo que más les gusta de la comida boliviana. También, exactamente. Así que, este, cuídense mucho, amigos. Nos vemos para la próxima. Y no se olviden. No. Yo lo voy a decir. Ok. Yo lo voy a decir. Este, tengo ganas de decirlo. Ok. No se olviden de suscribirse. Denle like. Y cuídense mucho. Piquen a la campanita. Oh, también se me olvidó. Las notificaciones. Oh, entonces lo tienes que decir tú. Cuídense mucho, amigos. Dios les bendiga. Bye. Se les quiere mucho, mi gente. Hasta el próximo video. Bye. Un abrazo a todos. Abrazos a todos. Cuídense. Bye, amigos. Bye, bye, bye. Ay, ay, perdón. ¿Te pecan el ojo? No, en la cabeza. Ah, ok, perdón, perdón. Bye, amigos. Bye, mientes. Bye, 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 bye. Bye. Bye.